...y estimadas concejales, estimados funcionarios municipales, señor secretario. Siendo las 12 con 18 minutos, damos inicio a la novena sesión extraordinaria de Consejo Municipal. En nombre de Dios, la Patria y San Fernando corresponde al día de hoy, 30 de julio 2024, de manera presencial. Gracias. Temas de la tabla. El primer tema, celebración de contratos de servicio de rehabilitación de accesos y caminos en el sector de las vías de Puente Negro, con la empresa Elsa Teresa Salas EIRL, por un monto de 42.399.700 pesos. Iba incluido, señor secretario. Bueno, este tema, presidente, se analizó en Comisión de Planificación y Proyectos del día 25 de julio, en donde expuso la situación el director de COGRIT, don Daniel Eldan, en donde pasó, aprovechó de dar un repaso de todas las inversiones que se habían hecho con motivo de los últimos temporales de este año y producto de los trabajos en el alcantarillado de Puente Negro. Esto es un trato directo, tal como usted decía, para el servicio de rehabilitación de accesos y caminos en el sector de las vías de Puente Negro, con la empresa Elsa Teresa Salas EIRL, por un monto total de 42.399.700 pesos. Iba incluido. La comisión estuvo de acuerdo en que esta celebración de contrato pasara a consejo para su votación. La comisión la presidió don Robert Arias, por si quiere preguntarle alguna. Gracias, señor secretario. Ah, debe preguntar, o sea. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a votación del tema de celebración de contratos de servicios de rehabilitación de accesos y caminos en el sector de las vías de Puente Negro, con la empresa Elsa Teresa Salas EIRL, por un monto de 42.399.700 pesos. Y va incluido, le damos la palabra, a quien presidió la comisión en ese momento, el concejal don José Lías Rismau. Gracias. 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 Pasamos al segundo tema de este consejo, que es ayuda social extraordinaria para doña María Macarena Cáceres Mecina, señor secretario. Este tema, presidente, se dio en la Comisión del Régimen Interno, Social y Participación Ciudadana del día 25 de julio, comisión que presidió la señora Marta Cádiz, y se contó con la participación de la asistente social, doña Victoria Farías y doña María Alejandra Fuenzalía, en donde hicieron una explicación lata de la necesidad que tenía esta estudiante, niña estudiante desde 20 años, para adquirir unos audífonos especializados. Bueno, luego de analizarlo y escuchando a las dos asistentes sociales, la Comisión acordó que esta ayuda social extraordinaria para doña María Macarena Cáceres Mecina, por un valor de 1.200.000 pesos, pasará a consejo para su votación, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de este tema, ayuda social extraordinaria para doña María Macarena Cáceres Mecina, con la explicación entregada por el señor secretario, y le damos la palabra a la presidenta de dicha comisión, la concejal Marta Cádiz. Gracias, presidente. La verdad es que vimos esta situación y otros casos que podrían llegar con situaciones parecidas. Este es un matrimonio de mucho esfuerzo, donde nunca han pedido ayuda, y ellos han tratado por sus medios de solucionar los problemas de salud que tiene su hija, que tiene una enfermedad de base bastante delicada. Ellos lo han hecho de todo el esfuerzo familiar. Por lo tanto, esta comisión, por unanimidad, acordó aprobar que este aporte de 1.200.000 pasara a consejo, y también se le solicitó al asistente social que conversara con la familia para que también pudieran postular a otros beneficios que sí podrían tener derecho para encauzar mejor la enfermedad de base, y también poder ayudar a esta niña que estudia en la IEP con bastante esfuerzo y con problemas auditivos. Dicho esto, apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal Arias. Me sumo las palabras de la presidenta. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal González. También me sumo las palabras del presidente y apruebo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Valderrama. Igualmente, igualmente, apruebo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rismaui. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Rismaui. Apruebo yo también, señor secretario. En consecuencia, se aprueba la ayuda social extraordinaria para doña María Macarena Cáceres-Mecina. Tercer tema de la tabla. Entrega de información de oficio E515148 del año 2024, remitido por Contraloría General de la República al concejal, señor Miguel González Feliu, con resolución exenta que aprueba sumario instruido en la Municipalidad de San Fernando. Señor secretario, este tema, presidente, se hizo entrega de este oficio, el E515148 del año 2024, de la Contraloría, en la sesión extraordinaria número 8. Al consejo municipal, sesión que nos asistió don Miguel González Feliu, por lo cual se le está haciendo entrega en este momento y para que quede en acta de la información completa. Un pendrive con todo, que ya lo recibió hace poco. Eso solamente para que quede en constancia, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Conforme, concejal... Sí, presidente, conforme, recibe conforme. Gracias. Gracias, consejal González. Pasamos entonces al siguiente tema de esta tabla, que es modificación presupuestaria número 19, señor secretario. Este tema, presidente, se vio en comisión de presupuesto de hoy en la mañana, donde se hicieron algunas observaciones de forma, dado que se habían mandado dos modificaciones presupuestarias número 19 distintas, con un oficio de igual número y fecha. Al final eso se subsanó, al igual que una... Secplac presentó también una justificación de unos fondos que se estaban rebajando, que era lo único técnico que quedaba en la modificación. Tuvo Secplac, tuvo el administrador y don Sergio Mesa. La modificación es por ingresos que aumentan, por un valor de 25.033.581 pesos. Por gastos que disminuyen, 97.408.141 pesos. Y gastos que aumentan, por 122.441.722 pesos. El presupuesto aumenta en un 0,1%. Cabe mencionar que venían todos los gastos que disminuyen con las autorizaciones de los jefes, salvo uno que se adjuntó al final, y son movimientos en realidad entre centros de costo y cuentas de estos mismos centros de costo. La comisión acordó que pasara consejo para su votación, presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación de modificación presupuestaria número 19. Y le damos la palabra al presidente de la comisión, el concejal José Líaz Rizmahue. Gracias, presidente. Bueno, presidente, lamentablemente uno a veces escucha por algunos medios de que este consejo entrampa las labores y los apuros y las cosas de la administración. Pero yo le quiero, presidente, aquí con un ejemplo muy claro. Nosotros perfectamente en la mañana pudimos haber suspendido la comisión porque efectivamente había un error, si usted lo ve, presidente, nos presentaron dos modificaciones presupuestarias con el mismo número de TEPLAG, con la misma fecha, pero con los números distintos. Nosotros que lo que hicimos fue analizamos, don Sergio Mesa explicó los números y le solicitamos, ¿cierto?, que fuera de nuevo y cambiara el número de ordinario, lo que hizo el señor de TEPLAG. Y, ¿cierto?, aquí tenemos el ordinario nuevo, que lo tengo yo acá, que lo presentó, se cambió el número 404 por el número 421 y se cambió la fecha del 18 de julio por el 24 de julio, ¿cierto?, y seguimos, tuvimos que esperar como media hora que se hicieran todos estos cambios. También, como dijo el señor secretario, todas las partidas venían con su aprobación, con las disminuciones, salvo una que el señor Luis Yañez también nos mandó, y ahí le mandó la carta a usted, donde él acepta que le modifiquen la partida. Pero, presidente, tenemos unas observaciones que hicimos, que quedaron en acta, que las hizo don Robert, si me permite que las lea Robert o las dice tú. Hay tres partidas, presidente, que nos llaman la atención, que en la partida del número 129, que en adulto mayor se está aumentando los gastos cuando teníamos un presupuesto vigente y teníamos un 0% de ejecución, en el 26 lo mismo en CERPLA, que en trabajo en la comuna, que hay un aumento de 41 millones de pesos, pero tenemos un 29,8% solamente de ejecución, y en trabajo comunitario, que se aumentó un 10.800 y tenemos solamente un 37,1% de ejecución. ¿En qué quedamos? Con la administración acá, que está presente don Rodrigo, junto con CERPLA, que en el mes de agosto nos van a presentar el presupuesto ejecutado y lo que viene por presupuestarse, porque evidentemente llama la atención que teniendo tan poca ejecución del presupuesto, estemos haciendo aumentos de presupuesto. Entendemos que viene una serie de fiestas de adultos mayores y cosas, y por lo tanto la administración se comprometió a entregarnos la documentación para que nos explicaran la ejecución y el presupuesto que viene de aquí a diciembre, presidente. Dicho esto, presidente, apruebo la modificación hospitalaria número 19. Gracias, concejal, por la explicación también y por la voluntad de continuar, pese a estos errores que suelen suceder, que no debieran, pero suelen. ¿Consejal Arias? No, presidente, solamente sumarme las palabras del presidente de la comisión, en el sentido de que, lo dije en la comisión, presidente, es fácil decir que esta comisión o los concejales no aprueban o retrasan una labor administrativa cuando un documento tiene fecha 18 de julio, cuando es rectificado con fecha 24 de julio, y recién podemos tener la comisión un día 30... ¿30 hoy? Sí, 30. ¿29? Hoy día 30. 30 hoy día. 30. Sí, pues, lo recibimos el 25, y recién pudimos hacer la comisión el día 30, debido a que el martes pasado también solicitamos comisión para este tema, y no se realizó. Entonces, presidente, se pidió en la comisión que cada vez que hubiese una modificación o rectificación, también se cambiara la fecha y el número de ordinario, porque no corresponde, o bien mantener el oficio conductor, pero agregar otro oficio conductor, en el cual, como se hizo en esta vez, que rectifica la fecha de entrega a los concejales para que después no se vea, presidente, que esta modificación número 19, que tiene más que esa fecha, porque venía con otra modificación, la separamos las aguas de los recursos que venían dentro de la modificación, y no hemos sido nosotros, presidente, los que retrasamos. Normalmente es la mala información, poco información o información poco insuficiente, cuando nosotros posponemos una votación sobre todo, sabiendo la importancia y la relegancia, presidente, que es tener recursos, tanto para ayudas sociales, y también, como lo hemos visto en otras, para contratos, presidente, de emergencia. Dicho eso, presidente, y estando totalmente de acuerdo con el presidente de la comisión, apruebo. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. Presidente, me sumo a las palabras del concejal José Lías y de don Robert. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Cádiz. Concejal González. Presidente, me sumo a las palabras del presidente de la comisión, señalando, además, que creo que los funcionarios municipales son testigos de que cuando existe un error, nosotros hemos dado todas las posibilidades como concejales y las comisiones para que se corrijan esos errores y no hacerlo más fácil, que sería sencillamente rechazar. Así que creo que es bueno recalcar que hemos, permanentemente, los concejales independientes, debe ser no ser considerado a muchas cosas, hemos puesto lo mejor de nuestros esfuerzos para que se mantenga el normal desarrollo de la actividad municipal. Así que, dicho eso, apruebo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Valderrama. ¿Cómo? Sí, pues no puedo... Sí. Presidente, no estuve en la comisión, así que no me abtengo a la votación. Gracias, concejal Valderrama. Bueno, yo apruebo, señor secretario, lo que fue aprobado por esta comisión y por el consejo ahora. Por lo tanto, se aprueba la modificación presupuestaria número 19. Sí. Bueno, yo no estuve, pero igual también me gustaría opinar un poco con respecto a lo que he escuchado con mis colegas, a la cual me suma sus palabras. Y qué bueno que sea así, presidente, porque toda corrección que podamos nosotros hacer desde acá es bueno para la administración en general, para la transparencia, para mejorar la calidad también de todo en el fondo, porque, como he dicho anteriormente, aquí nadie es perfecto, pero sí podemos mejorar el día a día. Y el hecho de que hayan estas dificultades de entendimiento es bueno también para la transparencia. Eso no me da nada, presidente. Gracias, concejal Valderrama. En consecuencia, y con todo lo expuesto acá, señor secretario, se aprueba la modificación presupuestaria número 19. Pasamos al próximo tema de la tabla, que es modificación presupuestaria número 20, señor secretario. Presidente, se vio en comisión de presupuesto de hoy en la mañana. Dicha modificación presupuestaria es por mayor ingreso que llegan para el retiro, para una bonificación adicional, la ley 20.387, para el retiro de unos funcionarios. Estos son recursos externos por un monto de 66.126.473 pesos. En gastos que aumentan, se sube en la cuenta para pagar este retiro voluntario por el mismo valor. Al ser mayor ingreso, el presupuesto aumenta en 0,3%. El beneficio es para los funcionarios Rebeca García, Cintia Barahona y Juan Vera. Luego de analizarlo, la comisión acordó que pasara a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema modificación presupuestaria número 20 con lo explicado por el señor secretario. Y le damos la palabra al presidente de la comisión respectiva, el concejal José Elías Rismau. Gracias, presidente. Bueno, tal como lo dijo el señor secretario, esto es para tres funcionarios que se retiraron, María Barahona, Juan Vera y María Rebeca García, a los que desde ya les deseo el mejor de los éxitos en lo que viene, que disfruten, cierto, de su jubilación, aunque María Rebeca es joven todavía, a las otras dos personas no las conozco, así que no puedo opinar. Y dicho esto, aprobado, presidente. Gracias, señor concejal. Le damos la palabra al concejal Arias. Aprobado, presidente. Gracias, concejal Arias. Concejal Cádiz. La Martita los conoce seguramente. Usted puede opinar. Era justamente, señor presidente de la comisión, lo que quería decir. Conozco cada uno de los funcionarios que se acogen a un retiro, porque no es una jubilación, están en plena vigencia para disfrutar este retiro de la administración municipal. Quiero solamente desear lo mejor para cada uno de ellos, que disfruten este relax, este descanso, que asuman nuevos desafíos, que disfruten de su tiempo, de su familia y también de una muy buena convivencia, paseos, fiestas, todo lo que se le ocurra, porque muy merecido lo tienen, porque fueron excelentes funcionarios municipales. vayan para ellos los mejores para bienes y dicho esto, presidente, apruebo esta modificación. Gracias, concejal Cádiz, concejal González. Apruebo, presidente. Gracias, concejal González, concejal Valderrama. Uno, las palabras de la señora Marta y apruebo también. Gracias, concejal Valderrama. apruebo también, señor secretario, lo que decidió la comisión y, por supuesto, la modificación presupuestaria número 20. En consecuencia, se aprueba la modificación presupuestaria número 20. Pasamos al siguiente tema, que es renovación de patentes de alcohol en segundo semestre 2024, nómina 5. Este tema, presidente, se vio en comisión de renta de hoy en la mañana, donde estuvo presente la encargada de renta en la ciudad Ailín Díaz. Son nueve patentes de restaurante diurno y nocturno, son varias, una de supermercado y una de club social. Luego de analizarlo, la comisión acordó que éstas pasaran a consejo para su votación, pero acordaron hacer varias solicitudes de comisiones para ver, entre otras cosas, lo que se tomó un acuerdo tiempo atrás por el asunto de los ascensores, de los restaurantes y acceso universal y de la estacionamiento para los distintos locales comerciales, incluidos los de patentes de alcohol, donde se comprometió la señorita Ailín Díaz en conjunto con dirección de obras que tendrá que participar para ver este tema. Finalmente, la comisión acordó que pasaran estas nueve patentes a consejo para su votación. Gracias, señor secretario. Pasamos entonces a la votación del tema de renovación de patentes de alcohol en segundo semestre de 2024, nómina 5. Le damos la palabra al presidente de la comisión, el concejal Arias. Bueno, presidente, ya me sumo a lo dicho por el secretario con respecto a la comisión. Además, también agradecer a los colegas y también a la señorita Ailín por agregar o integrar las necesidades y las solicitudes de esta comisión. Y creo que, como lo dije antes, en esta y otras comisiones, este es mi segundo periodo como concejal alcalde y creo que hemos avanzado bastante con este equipo de concejales. Hemos mejorado mucha, hemos sido más dinámicos en varias comisiones. Para no detallar cada una de ellas, creo que se han pedido incluso informes que administraciones anteriores no eran relevantes para los concejales y creo que hoy día estamos, me siento contento, presidente, de las comisiones que hemos tenido y del nivel de debate tanto de los concejales como también de los funcionarios. Y muchas veces quizás hemos tenido discrepancia, hemos tenido distintas visiones, presidente, pero lo que me gusta es que terminada la comisión, igual que un partido de fútbol, se termina la discusión y seguimos siendo concejales, funcionarios y creo que el espíritu de los que estamos acá es que a San Fernando le vaya mejor y que las fiscalizaciones se realicen, presidente, quizás uno es majadero en el tema de la fiscalización, pero creo que es lo único que puede mejorar la calidad de vida y también cómo nos relacionamos con nuestros vecinos en la fiscalización para que no existan personas de primera y segunda categoría y tampoco así locatarios de primera y segunda categoría en el sentido de los privilegios o que puedan estar fuera de ciertas normas y a otros le exijamos las normas a rajatabla para que puedan funcionar. Así que dicho eso, presidente, apruebo. Gracias, concejal Arias, concejal Cádiz. Presidente, me suman las palabras del presidente de la comisión y apruebo. Gracias, concejal Cádiz, concejal González. Aprobo, presidente. Gracias, concejal González. Concejal Valderrama. Igualmente, apruebo, presidente. Gracias, concejal Valderrama. Concejal Rizmahui. También apruebo, presidente. Gracias, concejal Rizmahui. Yo me inhabilito en los roles asociados a los RUT 13-570-391-5 y 9-416-093-6, pero aprobo todas las demás. Señor secretario, en consecuencia, se aprueba renovación de patentes de alcohol en segundo semestre de 2024, nómina 5. Pasamos al penúltimo tema de la tabla, que es renovación de patentes de alcohol rol 41-18-41 del primero y segundo semestre del año 2024, de giro del restaurante diurno a nombre de María Eugenia Roa Osorio, ubicada en calle Rancagua 740-B, San Fernando. Señor secretario. Este tema, presidente, también se analizó en la comisión de rentas del día de hoy en la mañana en compañía de la señorita Ailín Díaz. Esta patente venía con la autorización de alcaldía de su renovación, porque fuera de paso corresponde al primer semestre del 2024 y al segundo semestre. se hizo hincapié en en atención a que sobre todo los que están pagando como en este caso el primer semestre que se fiscalizara si estas patentes en ese periodo estaban funcionando o no estaban funcionando. Eso hizo hincapié la comisión le pidió a la señorita Ailín que se fiscalizara esa más atrasada. Finalmente la comisión acordó que se pasara a consejo esta patente para su votación. Muchas gracias señor secretario. Pasamos entonces a la votación del penúltimo tema de la tabla que es renovación de patentes de alcohol ROL 411-841 del primero y segundo semestre del año 2024 de giro restaurant diurno a nombre de María Eugenia Roa Osorio ubicado en calle Rancagua número 740 de San Fernando le vamos a dar la palabra al presidente de la comisión rentas el concejal don Robert Arias Bueno presidente ya agregar solamente a los dichos del secretario municipal que como lo como lo mencioné recién esta comisión también yo le he visto un crecimiento un desarrollo de esta comisión hasta más robusta lo antecedente hoy día lo conversamos quizá no son legales presidente de solicitar alguna información pero la creemos necesaria debido a que la ley de alcoholes solicita y también manda o liga y permite ciertas cosas y una de estas es que los locales con patentes atrasadas no pueden funcionar y para que funcione o para que se pague la patente atrasada debe estar autorizado y visado por los alcaldes estoy hablando de todo Chile presidente sobre la ley orgánica municipalidad y sobre la ley de alcoholes y dentro de los antecedentes legales para esta aprobación no existe que el contribuyente pueda o deba perdón deba entregar su cartola de movimiento de servicio puesto interno lo cual nos deja a las autoridades locales de manos amarradas así que presidente dicho eso creo necesario un cambio en la ley de alcoholes y la ley orgánica municipalidades en la cual se solicite que todas las patentes atrasadas de alcohol en nuestro país sea incluido si ese semestre de atraso tiene movimiento o no en servicio puesto interno porque de ser así aunque el local esté cerrado y si está facturando y dando boletas sería una falta grave y también si nosotros aprobamos aquello estamos en notable abandono de deberes presidente pero dicho eso apruebo presidente gracias consejal Arias estoy de acuerdo con usted creo que si no podemos cambiar la ley nacional a lo mejor podríamos hacer una ordenanza complementaria al respecto gracias consejal Arias consejal Cádiz presidente además de fiscalizar si funciona o no funciona el local apruebo presidente gracias consejal Cádiz consejal González dicho lo anterior de ambos concejales aprobado presidente gracias consejal González consejal Valderrama apruebo presidente gracias consejal Valderrama consejal Rizmahue con los puestos por el presidente de la comisión apruebo presidente gracias consejal Rizmahue apruebo yo también señor secretario todo lo expuesto por la comisión la aprobación por supuesto me sumo en consecuencia se aprueba renovación de patentes de alcohol rol 411 841 del primero y segundo semestre del año 2024 de Giro restaurante diurno a nombre de María Eugenia Roa Osorio ubicada en calle Rancagua 740B San Fernando y pasamos al último tema que era el primero que lo pospusimos a solicitud de este consejo y que es celebración de contratos servicios de rehabilitación de accesos y camino en el sector de las villas de Puente Negro con la empresa Elsa Teresa Salas e IRL por un monto de 42 millones 399 mil 700 pesos iba incluido y le damos la palabra señor secretario para que usted lo vuelva a informar este tema presidente lo digo en comisión de planificación proyecto y presupuesto del día 25 de julio que contamos con la presencia de don Daniel Helden en donde si bien la comisión acordó que pasara consejo para su votación se ha acordado entregar alguna información gracias señor secretario le vamos a dar antes de darle la palabra al presidente de la comisión le vamos a dar la palabra al director o al bien digo al director de riesgo y desastre para que dé la información solicitada por el consejo o por la comisión respectiva buenas tardes buenas tardes concejales concejales en primer lugar pedí las disculpas por no haber enviado el detalle de la maquinaria anteriormente la cual se lo he reenviado a sus correos electrónicos y procedo a indicarla en estos momentos las maquinarias que se van a utilizar tal cual se cotizó y fue lo que ustedes vieron en la comisión es una retroexcavadora una motoniveladora camiones tolva que son los que se encargan tanto de retirar barro como de ir a entregar el material que se cubicó camión al jebe y rodillo compactador en relación a la retroexcavadora se va a utilizar una retroexcavadora marca Caterpillar modelo 416E es un modelo estándar como el que tiene el municipio con una pala de capacidad de 0.76 metros cúbicos la motoniveladora también es marca Caterpillar modelo 140M que tiene una cuchara la cuchara se le llama al plato que es capaz de esparcir el material de 3.7 metros y tiene capacidad de trabajar en distintos ángulos por ende es capaz de trabajar en pasajes estrechos los camiones que se están utilizando son modelo marca Merck Atros de 8, 17 y 20 metros cúbicos los de 20 metros cúbicos estamos evitando usarlos porque se entierran son muy grandes y Ford Cargo de 12 metros cúbicos camión al jebe es de 20.000 litros ya es probable que no lo utilicemos estaba conversando hoy en la mañana con con la inspección de obra y es probable que aprovechemos la lluvia entonces puede que no ocupemos las horas de camión al jebe y el rodillo compactador es un rodillo marca Dintac de 11 toneladas eso fue las indicaciones de la máquina no se va a utilizar maquinaria del tipo mini o de baja capacidad solamente maquinaria de esta característica maquinaria pesada ¿alguna otra consulta a la comisión? los que nos quedaba pendiente el tema si había algún litigio pendiente con el tema de los áridos señor administrador buenas tardes señor alcalde buenas tardes señores concejales consultada la unidad jurídica indica que no hay juicios pendientes entre en este caso el proveedor y el municipio y además consultada la unidad de renta indica que tiene patente al día la municipalidad eso presidente gracias señor administrador le cedo la palabra al señor presidente de la comisión para que como tenemos que pasar a votar este tema o hay algo más que perdón concejal no entonces pasamos a la votación de este lo que pasa es que el presidente de la comisión es Robert me equivoqué yo pero me tocó presidir a mí entonces no quiero pasarlo a llevar por eso quiero ver si tiene él alguna otra duda o consulta por un tema de respeto presidente perfecto se entiende concejal laria hay algún tema o algo respecto de lo que dice el concejal Rizmahue gracias pasamos entonces a la votación de el tema celebración de contratos servicios de rehabilitación de acceso y camino en el sector de las villas de Puente Negro con la empresa Elsa Teresa Salas EIRL por un monto de 42 millones 399 mil 700 pesos si va incluido y le damos por supuesto la palabra al presidente o quien presidió la comisión correspondiente a este tema el concejal José Lía Rizmahue gracias presidente bueno nos aclararon las dos grandes dudas que tenemos ahora me surgió una duda a mí pero que yo creo que Daniel me la va a aclarar si no ocupamos el camino aljibe pagamos menos o vamos a ocupar otra maquinaria o como explican un poco el modo operandi en estricto rigor nosotros se genera una orden de compra con los volúmenes y cantidades que estamos solicitando y en la medida que se ejecute la obra nosotros tenemos que certificar lo que efectivamente se hizo se ejecutó la cantidad de metros cúbicos que utilizamos la cantidad de horas que efectivamente se utilizaron y se paga eso en estricto rigor no deberíamos reasignar esas horas de camión aljibe a otro servicio porque está dentro de la estaríamos pagando un ítem que no está dentro de la orden de compra independiente que nos pasemos o no con el monto no así si se pudo hacer con lo de fondos de emergencia con fondos de emergencia si nos autorizaron a compensar lo que no usamos compensar las horas retro que si usamos más pero entiendo que acá como municipio para quedar claro por ejemplo si compramos 90 horas de retro no podemos utilizar 91 horas de retro con cargo al camión aljibre lo pregunto porque no sé la respuesta no te estoy tratando de pillar tras pasar las horas en el fondo claro estoy preguntando porque no conozco directamente hay que hacer el proceso de autorización o sea tendría que estar respaldado y justificado eso sin pasarnos del monto total aprobado ya porque si claro claro porque de requerir más de pasarnos del monto se puede pasar hasta un 30% hasta un 30% y habría que hacer una nueva solicitud de compra y hacer todo el proceso administrativo pero es hasta un 30% que podríamos pasar pero eso lo tiene que autorizar claro me parece que sí porque es como una modificación del como una modificación de un proyecto ahora al proveedor lo que más le hemos pedido es que no se pase ahora si por razones de la obra se pasa vamos a tener que ver la forma de cumplir pero ninguna de las obras que se han realizado ni las financiadas con fondos de emergencia ni otras anteriores se han pasado hemos estado bien con los cálculos presidente lo que pasa es que mire acá tenemos tenemos lo que pasa es que solamente para aclarar el punto lo que pasa presidente es que tenemos moto niveladora perfecto moto niveladora 140 cuchara 3 3,7 perfecto traslado moto niveladora bien ahora es camino aljibes bien lo tenemos camino aljibes de 20 mililitros perfecto tenemos 32 horas de rodillo rodillo de 11 toneladas perfecto 50 horas de retroexcavadora caterpillar perfecto estabilizado 2.150 metros cúbicos estabilizados perfecto pero en la solicitud en el presupuesto o en el contrato se lo hacen de contrato de servicio de rehabilitación de acceso y camiones en el sector de las vías de puente negro no me aparece el tema de los camiones no está evaluado y si en la descripción que usted nos envía por correo si lo que pasa es que es los camiones que transportan el estabilizado nosotros estamos comprando 2.000 y tantos metros cúbicos y ese material incluye el transporte que es el camión que se utiliza y eventualmente lo que hacemos es que el camión bota material y por ejemplo si tenemos o sea bota el estabilizado y si hay que sacar barro bueno el mismo camión se lo lleva de vuelta digamos es como que no como que no nos cobran eso pero esos son los camiones que estamos claro aprovechamos las buenas máquinas del camión y en realidad es algo como interno de la empresa porque la empresa para arreglar el camino necesita sacar el barro ellos más que nosotros son ellos entonces ellos aprovechan muchas veces sus viajes del camión que les va a dejar el estabilizado y se llevan el barro por eso precisamos la cubicación de los camiones que se están utilizando solamente presidente lo hago porque con la señora Marta también tenemos la duda que pensamos que le ha estabilizado pero hay que aclararlo porque insisto hay gente que después está viendo este consejo y después va a leer el acta y no va a entender que los 2.000 y tantos metros cúbicos que los llevo que los trajo y por qué aparecen metros cúbicos de material y en la otra no aparecen los metros cúbicos material pero si aparece la descripción de los camiones que van a transportar aquello entonces hay que explicar que el material va incluido con el arriendo digamos comillas de los camiones de otros lados expuesto en la obra o sea claro lo que pasa es que aquí aquí se puede haber un problema que ojalá no sea así porque si ya te cotizó el material el metro cúbico y lo calculó en camiones de 20 cubos es distinto el precio si después te lo tiene que llevar en camiones de 8 cubos entonces ojo con ese tema porque evidentemente es mucho más caro trasladar en camión de 8 cubos que de 20 cubos y tú estás diciendo que por la capacidad y por la calidad del terreno tú ya dices que el camión de 20 cubos va a ser prácticamente imposible que entre entonces yo creo que hay que dejarlo claro con ella antes de comenzar para que no tengas problemas tú después si eso está está aclarado ya nosotros compramos el volumen de material y es la empresa la que ve qué camiones utiliza si utiliza camiones más chicos va a tener que pegar más viajes pasa que ellos como también tienen otras obras que están trabajando por ejemplo hoy día en la mañana partimos con 5 camiones pero en la tarde vamos a tener 4 camiones dejando material entonces los van rotando ellos mismos pero es un tema de ellos nosotros compramos el material puesto en la obra al picadero no es que me suspendí el centrovento vuelve a hacer picadero de nuevo porque me lo pidió la me lo pidió la tenita city ya lo tenía con tierra ya bueno gracias Daniel por todas las aclaraciones presidente bueno yo aprobo que va a ser que a ver aprobo 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 el contrato de realización de los accesos caminos sector Villa Puente Negro por 42 millones 399 mil 700 pesos con IVA incluido muchas gracias consejal Luis Maui consejal Arias bueno ya todo lo dicho presidente aprobo consejal Cádiz primero decir presidente que yo felicito a nuestro funcionario municipal porque en la comisión fue muy claro yo creo que primera vez que escucho una explicación en detalle y que fue con una claridad y una precisión absoluta y ahora con la con esto de que voy a decir trabajo vendido para entenderlo mejor yo me siento mucho más satisfecha de toda la información recibida dicho esto apruebo felicitándolo gracias consejal Cádiz consejal González sumándome a lo que ha expresado la consejal Marta Cádiz aprobo presidente gracias consejal González consejal Valderrama igual me sumo me sumo a lo anterior y apruebo gracias consejal Valderrama con todo lo dicho por el por la comisión y por los concejales apruebo yo también señor secretario en consecuencia se aprueba la celebración de contratos servicios de rehabilitación de accesos y camino en el sector Las Villas de Puente Negro con la empresa Elsa Teresa Salas e IRL por un monto de 42 millones 399 mil 700 pesos IVA incluido y habiendo terminado todos los temas de esta tabla y siendo las 13 05 horas se da por cerrada la sesión de este consejo extraordinario muchas gracias estimados consejales muchas gracias funcionarios municipales muchas gracias señor secretario gracias 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 por ver el video.